Este es un proyecto que nace a raíz de una conciliación entre Minera Candelaria y el Consejo de Defensa del Estado y que consiste en poder inyectar un total de 6.300.000 metros cúbicos de agua durante un periodo de 15 años que en concreto se va a materializar en el sector, en el cauce del río Copiapó, en el sector del Parque Caucari. Esto además contempla la utilización de infraestructura existente más la construcción de un ducto, un ecoducto, en fin, de modo de poder trasladar estas aguas superficiales y hacerlas escurrir por el cauce del río Copiapó. Aquí hay que señalar algo muy importante que es esta alianza que hemos tenido con la Junta de Vigilancia del río Copiapó con quien firmamos un convenio de colaboración hace algunos años atrás y con quien hemos realizado un trabajo muy cercano, de mucho compromiso, de modo de poder materializar esto, hacerlo realidad. Últimamente también se ha sumado a este proyecto la Comunidad de Aguas Subterráneas, Alacazú, adquiriendo, ¿no es cierto?, candelaria, algunos derechos de agua que también se van a comenzar a infiltrar en el cauce del río Copiapó. Esto da cuenta, ¿no es cierto?, de la relevancia de este tipo de proyectos en donde las alianzas público-privadas son siempre muy virtuosas. Acá hay que mencionar que la Dirección General de Aguas, ¿no es cierto?, parte del Ministerio de Obras Públicas, la Municipalidad Copiapó también tienen un rol importante desde el punto de vista, en el caso de la DGA, ¿no es cierto?, las autorizaciones que ha emitido, que ha entregado y que han hecho viable esta posibilidad que nos hace sentir muy contentos como compañía respecto de cómo la comunidad puede beneficiarse de ver escurrir agua por el río Copiapó, algo que todos hemos añorado durante tanto tiempo y además, como decía hace un rato atrás, esto tiene un plazo de 15 años, por lo tanto es posible, a lo mejor en el futuro, sumar otros esfuerzos de otros actores, en fin, pero por ahora, este compromiso de Minera Candelaria, como decía al inicio, dando cumplimiento a una obligación, pero se transforma en algo que finalmente entrega bienestar, que permite además desarrollar en el sector de manera sustentable esta iniciativa con beneficio a la comunidad, a todos quienes habitamos, no solo en Copiapó, porque de pronto pueden venir desde otros sectores, ¿no es cierto?, también a ver ahí escurrir el agua por el río Copiapó en ese tramo. Así que creo que nosotros también agradecemos la colaboración y la participación de las entidades que he mencionado, la Junta de Vigilancia, la CASU y, por cierto, los organismos públicos que están presentes en esta iniciativa.